Muy contento de asistir a este octavo congreso UVE, sobre todo por la importancia que tiene de reactivar nuevamente los eventos estudiantiles y sobre todo por lo que representan estas conferencias para jóvenes y reactivarlos después de una pandemia que los jóvenes han sufrido tanto ese proceso de pospandemia, de incorporarse nuevamente a sus actividades, que vengan estos conferencistas como Vanessa Ponce de León, que fue Miss Mundo, que es reconocida a nivel mundial y no por su belleza, que lo es muy bella, pero sobre todo por las causas sociales que ella ha representado a través de su vida. Viene Moisés Muñoz con una historia de vida interesante, Lalo Garza y esto genera sobre todo esa sinergia con los jóvenes. Jóvenes del Instituto Irlandés son organizadores para invitar a jóvenes de otras escuelas que se incorporen sobre todo a estos congresos para recibir las pláticas, es decir, no solamente es para jóvenes del Colegio Irlandés, sino que vienen jóvenes del CONALEP, del CEBETIS, del Tecnológico, del AWAT, del TEL Milenio, de todas las escuelas que existen aquí en Nuevo Laredo que fueron invitadas todas las preparatorias con ese objetivo de que los jóvenes tengan ese aliciente, esa manera de vivir.